Yo tengo que admitir que admiro a las mujeres, ustedes son capaces de llevar una familia, de trabajar, además hacerlo siempre luciendo hermosas. Pero siempre ocurren algunas situaciones difíciles en las que todas las personas pueden necesitar un poco de ayuda. Y por eso el día de hoy me encanta tener aquí en Trendeando a nuestra próxima invitada, fundadora de Éxito con Tacones. Un ciclo de conferencias, entrevistas con mujeres que comparten sus historias de superación personal e inspiradoras, historias inspiradoras. Y bueno, tenemos en el estudio a Katy Ferrer. Muchísimo gusto. Bienvenida. Gracias. Hola, Nati. Gracias por motivar a las mujeres tan divinas, empezando por mi Madre Santa y este bello rabillete de flores que tenemos aquí. Pues sí, no soy ninguna experta en lo absoluto, pero sí con muchísimo corazón y con el equipo completo de amigos hemos creado juntos una marca llamada Éxito con Tacones. ¿Y qué es la marca? La marca comenzó siendo un evento, un evento motivacional, un fin de semana con historias de superación de mujeres que tienen éxito, que han tenido una vida también de traspiés, de errores, de equivocaciones, de tropiezos, pero que al fin y al cabo utilizan algo, algún tipo de estrategia, adiós a las personas, un libro, algo para llegar a superarlo y tener hoy en día éxito. Katy, tienes unas mujeres espectaculares en este evento y ahora en la revista online que estás lanzando el día de hoy. A ver, pero cuéntame un poco cómo llegas a ellas y cuál ha sido la anécdota que más te ha pegado. Tienes mujeres como Bárbara Palacios, Roxana García, infinidad de mujeres, tienes como ocho o nueve mujeres que han contado sus anécdotas. ¿Cuál ha sido la que tú has dicho? Oye, esta de verdad me pegó. Mira, han habido dos ediciones de éxito con tacones, en la segunda edición las mujeres de un nivel, si se quiere, de reconocimiento público aún mayor, actrices, TV hosts, empresarias, una Bárbara Palacios, por ejemplo, como bien lo dijiste, que es una Miss Universo de las mejores, si se quiere, de las más reconocidas, de las que todo el mundo conoce, pero historias como la de Brusca Ramírez, una top model, una ex Miss Venezuela. Mi Milazo también. Mi Milazo, exactamente. Mi querida Fabiola Colmenares, también una actriz y ahora que es activista política, que tiene tanto que contar. María Alejandra Requena, también una presentadora de noticias bien reconocida. Y una Alejandra Espinoza, también de TV hosts, bien reconocida en la ciudad de Miami, mexicana, por cierto. Y muchas de ellas, ¿no? Pero especialmente la historia de Brusca Ramírez tal vez tenga un matiz muy, muy conmovedor, porque es una chica que venía de ser una señora de casa. Sí. Una señora que limpiaba casas. Asistente de hogar. Una muchacha, exactamente, una asistente de hogar, cuando era muy niña. Así, pues tenía el plato que podía comer diariamente. Es decir, ella empezó a trabajar como muchacha de servicio. De esta forma, ella tenía algo que comer diariamente, porque ella fue abandonada por sus padres. Prácticamente andaba sola. Estaba fuerte. Prácticamente la adopta la señora. Una historia de la superación completamente. Exactamente. Y estando en esta situación tan precaria, si se quiere, a ella la ven en un evento. Alguien la lleva a un evento, la ve en un evento y dice, pero con esa altura, con esa belleza, tú tienes look de Miss. Y así fue descubierta, como un cuento de hadas, tal cual. Yo veo una mujer muy reconocida. Pero digamos, esos son los ejemplos que ustedes quieren poner. Mujeres exitosas, mujeres que están en una pantalla y que las mujeres se pueden identificar con ellas. Pero las mujeres del común, que están en su casa, atendiendo a sus maridos, a sus hijos. ¿Cuál sería el éxito, tú que estás metido en todo este tema de motivar a las mujeres de que salgan adelante? ¿En qué radica el éxito? En ser feliz. En buscar las herramientas para ser feliz. Cada quien tendrá las suyas. Una será la política, una será la empresaria, una será la actriz, una la ama de casa, una mamá. Pero cada quien tiene que buscar la forma de ser feliz. El éxito simplemente es eso. Sentirte feliz con lo que tienes. Conforme, alegre con lo que haces. Y hacer con amor lo que haces. Agradecida. Y agradecida, ¿sabes? En el agradecimiento radica la felicidad. Una vez que te sientas agradecida con Dios por las bendiciones que tú tienes alrededor, que tú te sientas una mujer exitosa. Entonces podríamos decir que éxito con tacones es para todas las mujeres. O sea, no tienen que ver ni clases sociales, ni religión, ni nada. No, 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 para nada. Ahora de este nuevo bebé que es Éxito con Tacones, versión online. Esta es una revista que vamos a poder disfrutar en la página web. Y viene haciendo dos eventos que han sido físicos, si se quiere, donde estas mujeres dan charlas, pero ahora las van a hacer a través de la web. Háblame de esto. Precisamente este es nuestro nuevo bebé. La marca Éxito con Tacones comenzó siendo un evento, como les dije, luego se convirtió en una página web, en un canal de YouTube, redes sociales. En todos lados nos pueden conseguir con ese nombre, Éxito con Tacones. Y ahora bien, viene a ser una revista digital. ¿Y qué podemos encontrar en esa revista? Mira, temas como la superación, la motivación, inspiración, las historias de superación de nuestras mujeres de los eventos, y también aquellas seguidoras que bien las estamos invitando a través del hashtag historiasST, que es la brevia de Éxito con Tacones, a que nos envíen sus historias que también son importantes, no solamente de las mujeres reconocidas que usted ve en pantalla, sino la de usted. Seguramente tiene algo que transmitir y que inspirar a las que la lean. Y por eso queremos llamar la atención de las lectoras, que puedan leer historias que supere, de historias que inspire. ¿Es esto solo para las mujeres o también los hombres se pueden llegar a interesar en estas historias inspiradoras? Definitivamente, definitivamente una historia de superación, sea del género que sea, te motiva. Y esa es la idea, ¿no? Y aparte que como bien tú dijiste, tu mamá definitivamente es una mujer maravillosa y como tú como hombre o como hijo no te va a interesar algo que pueda motivar a tu mamá, ¿no? Por ejemplo, a otra mujer, a tu alrededor, a tu esposa, a tu hija. Entonces definitivamente se tiene que involucrar. Adicionalmente a las historias de superación van a encontrar salud, belleza, moda, turismo. Todo lo que nos ayuda. Bienestar, exactamente. Por ejemplo, tenemos una cápsula que es acerca de Yoga Park, de un sitio que tú te vas a Argentina, te distraes, te desconectas, haces yoga por un fin de semana completo, y entonces estamos combinando el turismo con el bienestar, la motivación. Así que... Y ser feliz y despejarte de todo lo que te congoja. Pero también, ¿cómo podemos encontrarla? Porque esto va a ser un encartado que va a llegar fácilmente a la casa de muchísima gente a por ahora en un sector limitado y ya después se disparcirá por toda la ciudad de Miami o por todo el estado de la Florida, Dios mediante. Amén. Esto que ven aquí es simplemente un encartado de cuatro páginas, que es un abre boca de lo que van a encontrar en la revista. Esto se va a enviar así en físico a las casas, pero simplemente es para darla a conocer y hacer que la gente descargue nuestra aplicación. Así que en todo el mundo van a tener acceso a nuestra revista digital a través de la web exitocontacones.com y fácil, descarguen la aplicación en todos los teléfonos. Pueden descargar la aplicación Éxito con Tacones totalmente gratis y van a tener mensualmente el contenido digital de esta revista. Motivación, inspiración y mucho más. Muy interesante, muy interesante, Katy. Ahora están a disposición de todas las mujeres que no solamente tienen que ir a las conferencias una vez al año, sino que pueden tener toda la información que les interesa. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y éxitos con Éxito con Tacones. Amén. Mucho éxito y también para los hombres.